Joaquín, mi reporte del día de hoy desde las alturas es que les doy la bienvenida al rol de Mariquita para que veamos un video con mucha diversión y creatividad. Aquí la crónica, Joaquín. Joaquín, mi reporte del día de hoy desde las alturas es que les doy la bienvenida al rol de Mariquita para que veamos un video con mucha diversión y creatividad. Aquí la crónica, Joaquín. Joaquín. Joaquín, mi reporte del día de hoy desde las alturas es que les doy la bienvenida al rol de Mariquita. Para que veamos un video juntos de mucha diversión y creatividad. Aquí la crónica, Joaquín. Ya, ok. A ver, ahí voy. A ver, en ensañ... Joaquín, mi reporte del día de hoy desde las alturas es... Joaquín, mi reporte del día de hoy desde las alturas es... ¿Listo? Acompañada de mi huerejo Salud esposo Espero que todos tengan un excelente día De verdad disfrútenlo, ámanlo Cada día de su vida Los quiero, bye Que bonito este adornado aquí Ay, en vivo se ve bien, bien, bien padre Ay ¿Viene quién? Ay, miren Luego va a pasar un trencito Bien curado Ay, está bien precioso aquí Chavas Se los comporta para que se vean Que bonito se ve Aquí es como, ahorita hay como un evento De Navidad Ay, qué precioso Esta es la mera Universidad Ferro de Navidad ¡Gracias! 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 Chicos y esta es la sorpresa que le tenía preparada el güero miren que adorné este con globito le puse su letrero de feliz cumpleaños y la verdad la sorpresa sí sí me gustó muchísimo y mientras tanto aquí el güero este vino a pues a poner las alitas que nos vamos a comer las estas que nada más este asando va cariño no le vas a poner otra cosa no meramente asada ok bueno y luego ya después de que ya les pongamos este asado es que las vas a poner en un plato y ya después nos vamos a subir la salsa cada quien de acuerdo a lo que le gusta el picor le pone o le quita qué chido pues a ver qué resulta chavos y mientras están también en el andy mi sobrinito mi artista favorita nos está viendo a ver qué onda como resultaba bien a ver qué anda con tu tío ven vamos a seguir y ahorita 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 al final les presento el platito como sale y cómo nos va con la salsa como se llama la salsa que vas a hacer y que lleva manguito papá y lleva un tocayo ese es el famosísimo agüero bueno luego qué más le vas a poner a ver hay un poquito de chilito ay diosito el invitado de honor papá este es el invitado de honor chico chiquito pero picoso para las que vamos a hacer este que lo aguante unas alitas picosas que por eso ya está salta al que el guantes un chile de estos los respetos porque no cualquiera lo aguanta bueno van a hacer unas alitas tenemos aquí pero si tú sabes qué onda se va a llamar de salsa de mango con el mango habanero que resulta ahorita le puso ahorita vamos con la fuerte de que nada más está poniendo el mango ahorita supongo que le va a poner agua no sé pero bueno vamos a ver ah no al final lo que llevan es mango lleva este el habanero lleva azúcar lleva azúcar lleva azúcar si es el cítrico para que le dé acá sabor lleva azúcar este sal obviamente sal y poquita agüita pero esto hay que limpiarlos hay que echar una dejuagadita porque otra estamos con el coronavirus papá o sea hay que limpiarle para allá para si o no eso es toño aromatiza limpia y desinfecta le vamos a aventar 5 5 a qué y pues bueno por fin quedó la salsa vamos a ver qué tal ya chuchito me está advirtiendo aquí en el 13 a ver qué resulta porque como que se escucha que es un poquito un poquito no no se escucha se ve huele que es muy picosa pero bueno vamos a ver qué resulta a ver pues pruébala danos este estamos con si crees que está rica y me la has probado pero bueno vamos a ver mira mira aquí el chuchillo a ver pruébala te va a picar andy eh poquito mucho está bien está bien seguro ok no pica ok vamos a ver el chuchillo que le va a echar a su alita eso sí se ve bien riquísimo yo no como alitas pero bueno vamos a ver a ver a ver qué tal papaya de sedaya dijeron qué tal está rica ok a ver tú andy la quieres probar la quieres probar poquito eh una porque no voy a decir que te voy a picar mucho poquito a poquito qué tal no el pico sí ah está padre la receta de tu tío y pues bueno ya de aquí la vamos a llevar a la mesa pues bueno vamos a probar por fin la salsita a ver qué tal a ver chuchillo allá 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 a ver no manchen esta no esta bien picosa no manchen pero rica muy bien por el duro buenas noches familia descansen tal por que se siente